Ellos traen ahí una demanda de la no instalación de la mina de Jales y ahí hemos estado insistiendo en varias mesas que hemos tenido con algunas autoridades. Ayer hicimos un pronunciamiento aquí, lo que se procura con ese pronunciamiento es la intervención a tiempo de todas las instancias de gobierno para que no se vaya a llegar a un conflicto ahí entre mineros y ejidatarios porque ya existió un conato de violencia y ya hubo escalabrados y ya hubo ahí violencia y están en un campamento quienes defienden la no instalación de la mina de Jales y los mineros que los ponen como carne de cañón las empresas a defender ahí el tema de ellos. Yo creo que no son los mineros, deben de ser los dueños de las empresas quienes ya se sienten a ver qué es lo que sí se puede hacer. De acuerdo a la ley minera nueva parece que existe ahí un espacio donde dice que no se deben hacer presas de Jales cuando aguas arriba porque es un hecho de que se van a contaminar los mantos friáticos, se va a contaminar el aire y se va a contaminar el suelo. O sea, pero no hay voluntad de la minera, estamos esperando que Profepa, Semarnat, Conagua inviten a la minera a sentarse porque el conflicto va a existir. La gente de Panuco y de Coronado tiene muy claro que no van a dejar que se instale esa presa de Jales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!